Son más las empresas que acuden a las técnicas de juego para aumentar el vínculo con sus clientes y empleados. No obstante, muchas de ellas se olvidan de que no todo vale. Lo vemos enseguida con Silvia Leal. Silvia Leal Sí es elevada, pero la gamificación llega con números muy elevados también, llega con 10.800 millones de dólares a nivel mundial en los próximos cuatro años. Entonces lo que sucede es que en teoría es algo que es muy fácil, pero en la práctica puede llegar como una carga de tarea, una tarea más para nuestros empleados. Oye, y dime Silvia, ¿qué es lo que hay detrás de todos estos proyectos de éxito? Es fácil, pero yo no lo veo muy claro. Bueno, lo que hay detrás, en mi caso pienso que lo que mejor lo explicaría es un ejemplo, por eso me gustaría hablar del caso de NTT. Tenían 7.000 empleados a nivel mundial, necesitaban que hablasen entre ellos, que compartieran sus ideas y sobre todo que colaborasen en la resolución de problemas. Y estaban en 35 países y no lo conseguían. ¿Cómo lo hicieron? Les pusieron a jugar. ¿Y les pusieron a jugar y cómo? Les pusieron a jugar, hicieron una plataforma que se llama Sociali, donde ellos tenían que entrar a compartir sus ideas y a jugar. Y el problema es que no tuvo éxito y en unos meses, pues tan solo en muchos meses, consiguieron que se conectasen 400 de esas 7.000 personas. Fue un fracaso. Un fracaso absoluto. ¿Y entonces qué hicieron? ¿Cerraron? ¿Buscaron otras vías? Pues se dieron cuenta de que los empleados lo percibían como una herramienta social más y ya tenían para eso otras aplicaciones. Entonces lo que hicieron fue meter las técnicas de gamificación, metieron puntos, premios, recompensas y ahí cambió el escenario. Consiguieron que se conectaran 4.000 de las 7.000 personas que trabajaban allí. ¿Y así lo consiguieron entonces? Eso lo consiguieron, pero espera, espera, que todavía hay más. Consiguieron también aprender cuáles son las claves para que esto funcione y ¿qué dijeron? Pues vamos a hacer un centro de gamificación y vamos a vender los servicios. En dos años facturaron 5 millones de euros. Fíjate si funcionó. Bueno, pues funcionó muy bien. Bueno, luego venimos a que nos respondas a la pregunta esta de la semana de los 25 millones de emprendedores que necesitamos en la Unión Europea. Gracias Silvia. Perfecto, Juan. El pasado 16 de febrero la Comisión Europea lanzó un comunicado a todos los países miembros. En él se alertaba de que hacen falta 25 millones de emprendedores más para que mantengamos nuestra competitividad. Silvia Leal, ¿qué es lo que vamos a hacer para conseguir llegar a esta cifra que parece un poquito complicado? Pues primero entender por qué no tenemos los emprendedores que demandan en Bruselas, donde se dice que en Europa 7,8% de las personas emprenden frente a casi un 14% en Estados Unidos. Eso es una falta de cultura, ¿no? De cultura emprendedora. Seguimos ahí. Por ello nos dicen que necesitamos 20 millones de emprendedores en el mundo de las tecnologías, emprendedores tradicionales y 5 millones de intraemprendedores. Tenemos que ponernos manos a la obra. Da la impresión de que la Comisión Europea está muy preocupada, pero que muy, muy preocupada por este tema, ¿verdad Silvia? Está muy preocupada porque a pesar de lanzar este tipo de alertas, seguimos igual y por ello, bueno, pues estamos mirando cómo conseguirlo. Muchas gracias Silvia. Nos vemos la semana que viene. Gracias Juan.